Gracias por acompañarnos en esta tercera edición de los Premios Pioneras IT del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Para la Asociación Ingenieras Hoy es un honor que nos hayan reconocido este trabajo. Desde Ingenieras Hoy lo que queremos es motivar y descubrir, enseñar a los niños y niñas que es la rama STEM y para nosotros esto es un impulso para seguir con nuestra labor y con nuestro trabajo. Para Endesa es un auténtico honor haber recibido este Premio Pioneras IT de la mano del COIT. Nosotros llevamos muchos años apuestando por la diversidad y este tipo de reconocimientos nos animan a seguir trabajando. Bueno, la Universidad Carlos III de Madrid está súper orgullosa y emocionada de recibir este premio, además siendo la Pionera IT, una catedrática emérita de nuestra universidad. Para nosotros es un empuje porque yo creo que este premio y el colegio en términos de igualdad tienen los mismos criterios que nosotros. Para mí recibir este premio ha supuesto una alegría, me ha hecho mucha ilusión, aunque eso sea una forma un poco común de hablar, pero estoy terminando mi carrera profesional y la verdad es que ha supuesto una gran alegría y que he acogido con una profunda humildad, porque pienso que no he hecho más que lo que tantas personas han hecho trabajar, buscar los objetivos que se han marcado, tratar de ser bueno, buena en lo que se hace y tratar de servir a la sociedad. En mi caso, pues a través de mi carrera como docente y como investigadora y como ingeniero, como ingeniera. Entonces no creo que haya ningún motivo para sentirse orgullosa en el mal sentido de la palabra, sino de verdad muy humilde, muy convencida de que no he hecho más que lo que tenía que hacer. La mujer todavía no está ocupando el lugar que le corresponde en la sociedad y en la profesión tecnológica. Eso cualquier persona que tenga unos cuantos datos de tipo sociológico lo podría afirmar. Por otro lado, yo siempre he dicho que aunque es necesario el estímulo de organizaciones como el grupo de trabajo Horizonte STEM, en cuanto haya más mujeres accediendo a las carreras, a los estudios y haya más mujeres que se gradúan y que hacen un máster tecnológico, pues habrá un cierre en esta brecha de género que indudablemente todavía existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!